Hola Niurka, bienvenida a Tabasco, ¿cómo estás? Gracias mi amor, gracias, qué bonito. Yo muy bien. Niurka, sabemos del éxito que ha tenido Semecienta en Estados Unidos. Prácticamente abarrotaron las funciones y hoy en Tabasco. Bueno, siempre abarrotamos las funciones y hoy en Tabasco esperamos que sea igual. Estamos muy contentas del éxito de la obra y seguimos, porque creímos que iba a ser un proyecto para un año y ya estamos rebasando el año. Perfecto. Niurka, algo importante. Ustedes mostraron como talento de América Latina que se puede triunfar en los Estados Unidos. Ahorita vienen elecciones en Estados Unidos y lamentablemente viene un candidato que está cerrándonos las puertas, la oportunidad de los latinos. No hablo de esas cosas políticas. Los artistas tenemos que ser artistas y concentrarnos en sernos muy bien y entre todos juntos de la mano con el pueblo, hacer una elección y el voto es personal y privado. Niurka, ¿vienen proyectos para ti en telenovelas? Sí, en telenovelas no creo. Hay proyectos de música, proyectos de teatro, proyectos de serie. Hay varios proyectos para el año que viene y aparte todavía tengo que terminar los que tengo, que bastante tiempo nos llevan. Nos traen de gira ya para dos años. Perfecto. Finalmente, un saludo a los tabasqueños y que no se pierdan hoy a las nueve de la noche, la se me sienta. Hoy a las nueve de la noche no te pierdas, la se me sienta. Vamos a estar muy divertidos. Por favor, tú eres el invitado especial. Y si no llegan, I'm sorry. Y si no llegan, me pongo a llorar. ¿Cómo? Tienen que llegar. Exactamente, van a ir todos los tabasqueños. Hoy nos vemos a las nueve de la noche en el Palenque de Gallos. Ya llegó Niurka, ya está en Tabasco. Y bueno, a ver, al rato se me sienta. ¡Suscríbete al canal!